Esto con el objetivo de seguir trabajando en el restablecimiento de las condiciones normales de tránsito por el Cerro de la Muerte. El Consejo Nacional de Vialidad mantendrá paso regulado durante el día y por razones de seguridad hará un cierre total durante las noches. Así las cosas, debido a la presencia de maquinaria recuperando la superficie de ruedo y eliminando derrumbes, se permite el paso regulado por esta carretera entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde, siempre y cuando las condiciones lluviosas no ameriten cerrar la carretera en algún momento determinado. Por otro lado, también en la línea de privilegiar la seguridad de los usuarios de la Ruta Nacional 2 Interamericana Sur entre Pérez Celedón y Cartago, será un cierre total de la vía entre las 6 de la tarde y 6 de la mañana. En esta disposición hay una salvedad, y es que sí se permitirá el desplazamiento hasta el empalme de este cartago para acceder a la zona de Los Santos. Según lo explicaron las autoridades del Consejo, esta dinámica se mantendrá por lo menos durante un mes, es decir, hasta finales de noviembre o inicios de diciembre, una vez que se consolide la transición de la época lluviosa a la temporada seca. Esta carretera está con presencia permanente de maquinaria desde el pasado 5 de octubre, cuando la tormenta tropical Nate afectó la vía en más de 20 puntos. En cuenta la caída de material en la carretera, obstruyendo total o parcialmente el paso, así como el daño total de la superficie de ruedo, generando cortes de la vía, que requiere ser totalmente restituida, como ocurrió en el sector de Casamata.